bueno pues con este ambiente campirano y de no más que vista tenemos por aquí un atardecer precioso hermoso y un panorama muy muy este de los abuelos que trabajan mucho las tierras y así es como es esta canción de que se llama me voy a dónde vas hay libras brindes que les gusta mucho el día que me vaya de sabidá por dios no voy a llevarme nada la tierra cubrirá mi sepultura el llanto de mi madre me voy me voy me voy voy a emprender el viaje sin regreso me voy 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 voy a emprender el viaje sin regreso me voy 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 Cargado de dolor está mi cuerpo Ahí está, muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado mucho Y pues como ven aquí estamos en un lugar muy bonito Una canción muy viejita ¿De quién es esta canción? Viejita De los cadetes delinares También de los abuelitos ¿De verdad que sí? Ya de, pues ya adelantados Hacia el cielo, los cadetes delinares Pero qué bonitas canciones Sí, están muy bonitas Casi me dan ganas de oírla otra vez Bueno, adiós, bendiciones para todos Y como ya saben Gracias por ver Adiós